con el gobernador Ricardo Díaz. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Acá bastante inquieto, bastante preocupado por lo que está pasando. Yo creo que hay que dejar de poner condiciones para entenderse con la ciudadanía. Tenemos que empezar a entender que los representantes somos eso, representantes y tenemos que estar al servicio. Y por eso es que yo espero que se resuelva esto. Lo que está en juego es muy grave. ¿Cómo para que entremos en dime y directo por temas de aforos? Aquí en este edificio hay muchas oficinas muy grandes donde podrían estar todos. No lo escucho. No sé si usted me escucha, don Ricardo. Sí, te escucho bastante bien. Ahora también lo escucho. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted va a ser recibido por el ministro Delgado? Así es. Vamos a tener una reunión en donde vamos a estar con el alcalde de Antofagasta. Yo espero que también se pueda sumar al alcalde de Calama, de Tocopilla, puesto esto es un tema regional. Y entiendo que también con el fiscal. Eso va a ser a las 12. Y ahí esperamos también que el ministro dé ciertas garantías de seguridad y de mayor control migratorio. Aquí hay que regular el proceso migratorio. No basta con esta publicación de la ley, un reglamento que demoraron 10 meses en traer y que tuvieron que hacer un paro para poder publicarlo rápidamente. Aquí tienen que haber inversiones para dar mayores certezas a la región. Ahora, leía una declaración suya que dice que el 30% de la carga minera sale desde Antofagasta y que las multas equivalen a 25 mil dólares por día. ¿Hay alguna manera de negociar eso? Lo que pasa es que hay que entender, Rafael, que por los puertos de la región de Antofagasta sale casi la misma carga que sale por Valparaíso y San Antonio. El 30% de la carga nacional y un quinto de la carga que ingresa al país ingresan por estos puertos. Ese es el nivel de influencia que tiene esta región en términos de generación y afectación a la economía. Por eso es que esta situación es bastante compleja y por eso es que debiera resolverse rápidamente y debiera resolverse con un sentido de propiciar a toda la ciudadanía Antofagasta, no solo los camioneros, de mayores certezas de seguridad. Porque lo que hay acá en la región es una sensación de inseguridad constante y permanente. Este es un proceso migratorio que nunca se administró, que nunca se gobernó. Aquí lo que vimos nosotros es un desgobierno, un abandono de nivel central en nuestra región. Ellos dijeron que tenían, bueno, todavía lo dicen, que las fronteras están cerradas. Claro, cerraron la oficina por donde se controlaban los migrantes, pero los migrantes pasan por el lado. Tengo 157 pasos ilegales acá en esta región. Por eso es que hay que darle conducción a esto, hay que administrarlo. Y eso no se logra solamente publicando una ley, eso se logra con inversiones, con mayor presencia de las policías, con mayor seguridad. Y precisamente por lo que está en juego es la seguridad de nuestra región, pero también lo que está en juego es la riqueza del país. Ahora, en Iquique, la entrada a la ciudad desde Colchane es bastante fácil de vigilar. Pero con 157 pasos irregulares o ilegales o no habilitados, ¿hay alguna carretera o algunas carreteras donde se pueda controlar la llegada de migrantes a Antofagasta? Lo que pasa es que hoy en día, si nosotros pensamos como el siglo XX y pensamos en la seguridad, como tratar de poner un guardia en cada paso, eso no va a resultar. Pero hoy en día tú tienes dispositivos, tienes drones, tienes sistemas de cámaras para medir la temperatura, cámaras termales, para ir viendo el flujo de las personas. Tienes sistemas en donde tú puedes ir controlando el acceso. Nosotros, por ejemplo, hemos financiado la posibilidad de estas cámaras de rayos X para ir viendo qué es lo que traen las cargas y qué es lo que están ingresando. O sea, si hacemos inversiones, podemos controlar mejor. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, empezar a regular. Claro, pero yo veo acá uno, dos, tres, cuatro carreteras con las cuales se puede controlar el acceso a Antofagasta. Tres, de hecho. Ahí en La Negra hay dos llegadas, entonces de La Negra hacia Antofagasta uno puede hacer un control y de Mejillones al sur otro. Relativamente fácil si se tienen los dispositivos que usted nombra y una dotación de carabineros. ¿Ese tipo de solicitudes han sido presentadas ante el gobierno? Eso es lo que nosotros queremos conversar y yo entiendo que es lo que van a pedir los gremios de transporte. A mí lo que me interesa es que aquí hayan certeza de que va a haber mayor dotación de carabineros. El problema que tenemos acá, Rafael, es que cuando tú tienes una migración desbordada, un desgobierno en el acceso migratorio, propicias que el crimen organizado se pueda acelerar y pueda invadir también con mayor fuerza. Y aquí lo que hemos tenido nosotros en la región es un aumento de los crímenes de alta connotación. En San Pedro, una zona turística, un pueblo pequeño, muy tranquilo, tuvimos un asesinato de una familia completa. En Tal Tal también, asesinato en la vía pública. Por eso es que tiene que haber mayor presencia. O sea, al norte grande se le tiene que tratar de un modo distinto porque somos zona fronteriza. Y si no se regula este proceso, la sensación de inseguridad comienza a aumentar. Y con eso comienza a aumentar también esta sensación de rabia, de descontento hacia la población migrante. No todos los migrantes son delincuentes, pero se generan las condiciones para que algunos grupos comiencen a hablar y a tratar de hacer esa asociación y generen mayor cantidad de violencia. No podemos permitir que este descontrol genere el enfrentamiento entre personas. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Por eso es que debieran haber en este proceso medidas concretas, pero mucho más arriesgadas y mucho más besadas de lo que hemos tenido hasta ahora. A Tarapacá le dieron 25 carabineros más. Eso no basta. O sea, yo estoy hablando de tecnología, estoy hablando de mayor inversión en las carreteras, estoy hablando de control permanente en las carreteras, estoy hablando de que haya una coordinación entre los países, entre Perú y Bolivia. Las personas que están entrando, los migrantes, han pasado por cuatro países antes. O sea, bueno, ya sabemos lo que hizo el canciller Alaman, pero la verdad es que ahí se necesita una acción de las cancillerías de ir normando. Las policías me decían que hay un acuerdo que todavía no se aprueba, que permite información entre las policías a nivel internacional. Nosotros tenemos que tener la certeza que el que ingresa no viene con antecedentes. Claro, claro. Y de hecho en Iquique, tanto el fiscal regional de Tarapacá, señor Arancibia, como el alcalde Soria, nos decían que ellos habían pedido que las personas que entraran fueran fotografiadas y se les tomaran las huellas dactilares. Supongo que eso tampoco se hace en Antofagasta. No se hace, porque cuando te hablan a ti de que se cerraron las fronteras, lo que se hace es que se cierra la oficina por donde precisamente pasaban las personas a registrarse. Entonces, por eso es que lo que hay que hacer es empezar a controlar este proceso, a regularlo, empezar a tomar antecedentes. Un convenio que te firme el migrante, a dónde va, a dónde va a trabajar y si no lo cumple, bueno, que eso sea propicio para poder sacarlo del país. Acelerar las inversiones del Estado en las regiones, porque finalmente terminan estas soluciones exigiendo que con recursos regionales nosotros resolvamos los problemas que el nivel central genera. Nosotros teníamos un plan de tomas de PCR en la frontera, de transporte seguro, para evitar estas oleadas de personas en las carreteras, que fue lo que provocó este asesinato. Este asesinato ocurre porque al chofer del camión le tiran piedra y él se baja a encararlo y ahí se produce este conato y con la muerte de Byron. Pero eso pasa por qué? Porque, bueno, nadie regula el ingreso, nadie regula a quien viene y esa es responsabilidad del gobierno a nivel central. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que este desgobierno se acabe, que haya control. Pero eso requiere inversión, no requiere pildorita. O sea, no basta con venir a decir, no, va a haber mayor dotación de cada dinero. Ya, ¿dónde las ponemos? ¿Dónde vamos a poner mayor tecnología? ¿Dónde vamos a comprar drones? ¿Dónde vamos a instalar cámaras térmicas para ver dónde están los flujos de personas? Eso es lo que se requiere. En Iquique había un problema de crimen organizado, nos decía el alcalde Soria, en barrios bien determinados. ¿Eso también ocurre en Antofagasta? Claro, se han ido detectando algunos centros. Se ha ido, si tú te fijas, ha ido aumentando los decomisos de drogas y los decomisos de armas en nuestra región y de armas de alto calibre. ¿Y por dónde se entra? Bueno, lo que te comentaba recién, o sea, hay varios pasos, si bien hay tres grandes carreteras que son pasos oficiales, pero hay varios pasos ilegales acá, en donde, de alguna manera, nuestras policías han logrado ir identificando. Pero lo que las policías mismas nos dicen es que faltan los recursos para hacer un seguimiento mayor. Ya, y entran en vehículo, o sea, estamos hablando de gente que entra en vehículo, no caminando como ocurre en Colchanes, en Iquique. Claro, o sea, acá tú tienes ese tipo de acciones. De hecho, se han detectado, por ejemplo, bandas que roban el cobre del tren. Cuando van pasando, en algunos puntos generan este tipo de robos y van afectando gravemente el desarrollo de la industria acá. O sea, hay un crimen organizado que se ha ido instalando acá y donde se requieren medidas que sean de futuro, medidas que sean pensando en el uso de tecnología. Mayores instalaciones de cámaras de seguridad térmica en las distintas ciudades, principalmente en los barrios que se han ido tomando el narcotráfico. Y, perdón, ¿cuántos oficiales de la PDI tienen, que son los que hacen básicamente la labor de investigación e inteligencia en este tipo de crímenes? Nosotros tenemos una unidad, por ejemplo, de homicidios que está solamente en Antofagasta. Y, de hecho, la PDI me ha planteado que en Calama necesitan, no tienen la propiedad del terreno que ocupan. Imagínate cómo están. O sea, me están pidiendo que yo interceda porque Codelco les cedió una casa y ahí están trabajando. El cuartel de la PDI de Tocopilla, yo cuando asumo, llevaba 10 años atrasado y logré destrabarlo para poder hacer la inversión y poder construirles un cuartel. En las aduanas, en las fronteras, no tenemos las inversiones para que el personal de la PDI pueda estar bien, pueda estar tranquilo. De hecho, suben dos personas y con turno. Entonces, la verdad es que hay pocas unidades que puedan responder porque hay poca inversión desde el nivel central. Lo mismo pasa con Carabineros. Carabineros llevan meses con el helicóptero que tiene asignado acá a la región, que lo estaban reparando y que está en Santiago. Y que entiendo que ahora lo ocupan en Santiago y no está acá en nuestra región. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta cómo hay una visión centralista que todo va para allá. Claro, tienen mayor cantidad de población, pero ojo, que el flujo migrante que está pasando por acá va a llegar a Santiago y les va a generar problemas allá. Entonces, ¿dónde no está esa mirada prospectiva de buscar soluciones a futuro respecto de si contenemos bien, si hacemos bien el proceso? ¿Podríamos nosotros catastrar a los migrantes e informarles a todas las regiones? Oiga, van tantas personas para allá, eso es lo que van a hacer y tener certeza de en qué lugar están. Gobernador, ¿cuándo empezó? Porque Antofagasta ha sido siempre un lugar con mucho migrante. Yo me acuerdo cuando fui a reportar, había mucho colombiano, antes de que empezara todo esto. ¿Cuándo se desata esta migración absolutamente descontrolada y qué medidas ha pedido usted o la autoridad democráticamente elegida desde ese momento? Mira, nosotros visualizamos que esta gran ola migratoria en Venezuela lamentablemente empieza cuando el presidente va y hace la invitación allá. Ahí comenzó un aumento en Cúcuta, cuando empieza un aumento de la población migrante acá. Porque en ese momento se daba una visión del país próspero, triunfador, exitista, que era muy distinta. Si tú te acuerdas a las declaraciones del presidente Piñera que decía que éramos muy distintos del resto del barrio, que no teníamos los desórdenes que había. Ahí nosotros empezamos a notar un mayor flujo. Y cuando se establecen estos cierres de fronteras, que en el fondo fue generando este desgobierno y este descontrol, principalmente el año pasado se empezó a ver con mucha más fuerza, con mucha más incidencia, porque no se empezó a controlar. Nosotros en agosto presentamos, a un mes de haber asumido, presentamos un plan de emergencia, en donde nosotros establecíamos algunas residencias sanitarias que permitieran ir controlando el PCR de los migrantes. Porque en ese momento el problema que había es que los migrantes necesitaban el PCR para tomar el bus para poder seguir su viaje. Entonces se nos aglomeraban cientos de migrantes en los terminales y eso generaba un riesgo de contagio. Nosotros generamos esa instancia, generamos transporte seguro y trabajábamos bien, estábamos coordinados con el ministro del Interior, puesto que eso lo financiábamos con recursos del gobierno regional. Y se había visto una baja en los espacios públicos, también habíamos generado todo un plan y ahí los alcaldes de nuestra región trabajaban con carabineros para ir sacando estos rucos de las áreas públicas. O sea, por lo menos acá estaba bastante organizado, bastante correcto, pero en diciembre como que lo empiezan a cerrar todo, empiezan a cerrar las residencias sanitarias, se empieza a bajar el control, la toma de PCR, se terminan con estos transportes seguros y bueno, así es como estamos ahora. En diciembre cuando el nivel de contagios había bajado a mil casos, digamos, diarios. Claro, pero sabíamos que venía un micrón, o sea, nadie puede decir que eso no lo vieron venir, o sea, se sabía. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo gobierna este gobierno? ¿Gobierna para la tribuna, para hacer el anuncio mediático? Bueno, el ministro hace el anuncio ahora cuando ingresa acá a este edificio. No, si vamos a hacer expulsiones y tenemos proyectado un avión para hacer expulsiones. Rafael, si nosotros sabemos que esas expulsiones se hacen como una solicitud de los reos migrantes para poder cumplir su condena fuera del país. Y eso se hace dos años después que han estado en la cárcel. No se van a expulsar a las personas que están cometiendo delitos ahora, son personas que han estado hace dos años. Y de hecho, en mi región, los que pueden postular son 16 personas. Entonces, basta de estos anuncios mediáticos para dar la sensación de que... ¿Y esas 16 personas por qué están detenidas? Están detenidas por delitos de alta connotación, por robo, tráfico y algunos delitos de alta connotación. Pero ellos pueden pedir, a los dos años, ellos pueden pedir la extradición para convutar su pena. Y esas son las expulsiones que se hacen. Yo tengo una duda. Carabineros es apoyado por el Ejército en la vigilancia de fronteras. Todos los infantes que yo he visto operando en el norte tienen visores de infrarrojo incorporados en su... Visores térmicos incorporados en su equipo. Se supone que, o mejor dicho, está dispuesto que ellos no pueden realizar la función policial, pero sí de apoyo. ¿Alguna vez se ha dado que, o se da de forma frecuente, que los miembros del Ejército detecten a los inmigrantes y den el aviso a carabineros para que los detengan? Mira, por lo menos acá, en nuestra región, lo que se ha dado de algunas familias que se han encontrado en sitios en donde han arrestado su vida. De hecho, ha habido una coordinación entre el Ejército y carabineros cuando se ha detectado a familias que han ingresado y que están en estado de hipotermia, puesto que no lograron solventar, en el fondo, el paso. Porque, en realidad, el proceso migratorio no es tan fácil y tan sencillo. Ellos pasan por zonas que son bastante complejas. Claro. Tú conoces la altura acá de nuestro altiplano. O sea, estábamos hablando de alturas de más de 3.000 metros. Entonces, ahí se ha ido viendo alguna coordinación entre ellos. Pero, en realidad, gran parte de la labor la llevan carabineros y acá y la pedidos. Y gran parte de esa labor que ellos llevan, la llevan no con mucho apoyo desde el nivel central, con mucho financiamiento desde el nivel central. Por eso es que eso es algo que hay que hablar con el ministro. Que venga acá y, en el fondo, en este plan de acción haya financiamiento comprometido, tal vez. ¿Cuánto tiempo va a estar reunido con los camioneros? Porque si se va a reunir con limitaciones de aforo, a usted le podría tocar la reunión bien tarde después de almuerzo. Mira, Rafael, uno por la región tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si hay que esperar hasta las 12 de la noche, esperaremos. Pero aquí hay que poner la voz de la región. A mí me interesa que se haga un plan serio, que se haga un plan en donde...